¡Hola a todas y todos! Bienvenidos a este video revelación. En este video les iba a mostrar cómo me quedó el cabello después del proceso que me hice. La semana pasada estuve en Risas y Crespos en Bogotá. Me pintaron todo el cabello, pero sobre la base negra de mi cabello natural, que estaba completamente virgen. Y es la primera vez que voy a una peluquería y que me hagan como un proceso de raíz a puntas, entonces estaba un poquito nerviosa. Pero bueno, miren este cambio, es así basiquito como yo. Por eso el fondo, el maquillaje, el labio y la ropa café, porque esa transformación fue así de básica como yo. Este es el resultado. Se vio oscuro porque todavía está un poquito mojado y ese es el dilema que tenemos siempre de las Crespos. Es que el segundo día o tercer día de cabello es el día en que se le ve como el volumen, el proceso y en mi caso el color. Porque me apliqué productos bastante densos, como hidratantes, entonces el color está como escondidito detrás de la mantequilla. Y por eso se ve como si no me hubiera hecho nada. Si me dice algo, perdón a los que estaban esperando un cambio así como súper drástico, mega dramático. Ustedes ya saben lo básica que soy yo. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, les voy a mostrar el paso a paso de este maquillaje. En este lienzo en blanco, lo más importante es siempre limpiarlo. O sea, debemos empezar literal con un lienzo en blanco, sin productos como acumulados. Voy a limpiarme el rostro con esta agua de Essica y ahora voy a hidratarla con esta cremita que como pueden ver le he dado bastante amor. Ahora, esta tiene un protector solar. Me aplico una cantidad generosa. Y ahora, más protector solar. Este es el Nude Facial. Y me aplico uno, dos falanges. Dos falanges, no. Dos deditos completos. Esta de verdad que es mi parte favorita. Bueno, es mi la base y los correctores. Ay, todo lo que sea piel. Lo voy masajeando hasta que deja de tener esta capa blanca. Me pongo bien en las ojeras, en la parte alta de los pómulos. Y muy bien en la frente. Y quiero probar a hacerme como unos labios bien dramáticos. Cafés. Porque hoy quiero que todo sea café. O sea, tenemos fondo café, pelo café, piel café, body café. Me voy a aplicar entonces un poquito de corrector. Este es el de Becca. En el número. Se me cayó el sticker donde dice el número. Voy a difuminar a toquecitos esta esponja. ¡Ay, miren! Esponja café. Esta esponja me ha gustado muchísimo. La compré ya como cuatro veces. Es de Joy. Pues de la marca o de la tienda Joy. Súper, súper, súper suavecita. Tengo como una obsesión con los correctores de verdad. Porque no he encontrado uno que sea de mi tono de piel exacto. Entonces siempre debo mezclar y me encanta. Pues yo disfruto ese proceso. En este momento cuando estoy diafana es como ¡Ay, no quiero tenerlo que poner tantas cosas! Este es más oscuro. Voy a ponerte una vez para corregir las ojeras. Sí, es como de mi tono de piel. Un poquito más oscuro y con un subtono más gris. Como más rosado, perdón. Este es el Beige 456. Es un subtono más neutro. Me lo pongo encima del anterior. Me gustó mucho esta fórmula. Es como toda livianita. Pero encima le voy a poner este de Covergirl True Blend. Que viene así. No sé qué color es. Lo venden en Beautyholics. Lo que más odio del bloqueador solar es como me dejan las manos para después destapar cosas. Chun, 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 chun. Lo aplico en el párpado. En esa esquina externa que tiende a, no sé, tener como una pigmentación diferente. Espero que no esté hablando muy pasito. Porque tengo el micrófono acá al lado, entonces me da asusto gritar. Difumino a toquecitos. Voy a utilizar esta paleta de Anastasia Beverly Hills. Es la Soft Glam. O sea, obviamente paleta básica, fondo básico. YouTuber básica. Voy a comenzar con Burnt Orange. En la cuenca. Voy a utilizar otro café. Este de la paleta de Blush Bar que se llama Be Yourself. Lo deposito en la esquina externa. Y lo difumino hacia la cuenca. Se ve horrible. Lo difumino sobre la ceja. Como acá la terminación. Hacia la cien. Que como esto sombreado. Y que pues igual es boba que le bote tanto tiempo a maquillarme los ojos. Si yo sé que cuando me suelte el pelo no se va a ver nada. Para la base de las pestañas voy a hacer obviamente un look foxy. Porque los amo. Entonces voy a depositar una sombra bien oscura. En este caso la Noir. O Noir. No sé cómo se diga. Esta negra de la paleta. Paleta de Anastasia. El mejor truco para dominar los delineados. Es que los hagan con los ojos abiertos. Para saber para dónde va esta colita. Y voy a depositar también un poquito de esta sombra oscura. Puede ser café oscuro. Puede ser negro. En la línea interna. Y saco la colita. Esto es algo como lo que me hice para el cumpleaños. Que les mostré este maquillaje por historias. Pero lo voy a hacer un poco menos dramático. Menos dramático. Con full sombra negra. De la paleta de Blush Bar. Es el tono Make It Happen. Que es un café bastante neutro. Y de sombra brillante. Ah bueno. Podría colocar esta de Blush Bar. Que es la Be Fierce. Es una sombra favorita. Re mega contra favorita. De toda la paleta. Pero creo que le encontré un dupe. Ese también la amo. Esta es la número 38. De Mi Niso. Viene así individual. Es un tono similar. No es el mismo 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 color. No te dañes todavía. Y Be Fierce. No. Estoy completamente equivocada. Esta es más clarita. Esperen. Esta de Mi Niso es más clarita. Y esta es la de Blush Bar. Entonces me voy a poner las dos. ¿Por qué? Ajá. Las tengo. Miren que bellas. Voy a tomar primero el tono Be Fierce. Que es el más oscuro. Y lo aplico en la parte como de la mitad del párpado. Y luego la de Mi Niso. En la parte interna con la misma brocha. Para que se mezclen. Un poquito de Love Yourself. Con Be Yourself. Y voy a difuminar la cuenca. Voy a repetir todo de este lado. Y ya les muestro la piel. Ahora sí. Vamos a la piel. Este paso hoy va a ser bastante fácil. Porque no tengo que mezclar 500.000 cosas. Bueno. No tengo. Pero no estoy diciendo que no quiera mezclar. Voy a utilizar primero esta base de Essica. Me ha gustado muchísimo. Porque es de fácil manejo. No me toca hacer maromas con el color. Y tiene un acabo muy lindo. Esta bracha la encontré en el centro. Y la amo. Es de BH Cosmetics. Creo que era como de un kit que desarmaron. Que se yo. Toquecitos. 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 Y miren este acabado. Tan divino. En la frente. Yo solamente aplico. Un poquito. Como lo que me sobra de la brocha. En el centro. Porque igual el resto lo va a tapar el cabello. Y en esta parte del rostro no es que necesite cobertura. Voy a utilizar los correctores de Essica. Rosa 123. Que es con un subtono más. Salmón. Las comisuras. También de la boca. El centro de la. Con bamba. No. No voy a hacer tanta maroma ella. Dice. Y lo voy a difuminar todo con brocha. Voy a utilizar esta brocha de Duh. Es una brocha sintética. Para difuminar sombras. Que me ha gustado mucho para estas técnicas. Y hablando de técnicas. Hoy se supone que iba a recrear una técnica. De mi maquilladora favorita. Que se llama Mally Magic. Hoy ya la conocí por Instagram. Y ha trabajado para marcas como Anastasia Beverly Hills. Y ahora es la directora global de Bobby Brown. Entonces les voy a dejar por acá. Foticos. Para que vean el trabajo de ella. Y me comenten si en el próximo video. Quieren ver una recreación de su técnica. Con crema también me voy a hacer el rubor. Que es de hecho un labial. Este es el tiramisú de Sammy. Y. Lo aplico. Sobre los fómulos. No en las manzanitas como tal. Para poder tener espacio. Para difuminar todo. Entonces difumino hacia el centro. Y hacia arriba. Hace tanto rato no me he maquillado. Bueno. Ocho días pero. Como así. En cámara. De día. Que pueda al menos ir a la tienda a comprar papitas. Y. Medio lucirla. Esta fórmula. Me. En. 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 Amarillo. Y. Me ayuda a dar como luz. En esta zona. Y luego pongo. El polvo de Sammy. Que es un polvo. Neutro. Con la misma brosa. Para que se empiecen a mezclar. Y aquí. Este es mi contorno. De nariz. Literalmente. Y creo que. Esta va a ser. Todo el polvo que. Aplique. Porque esta base. Se sella solita. Y esa prueba de transferencia. Entonces no quiero. Ponerme la piel pesada. Sin necesidad. ¿Dónde estás? Queridísimo. Número 6. Satin finish. De Bardot. Este es mi bronzer. Forever and ever. Bueno. Ahora. Iluminador. Que es de mis cosas. Favoritas. Con mi favorito. Los que yo no les tengo que decir. Para que. Que haya dado tanta lora. Con estos iluminadores. Que son. Ay. Me metí la uña. Los de Killar. Voy a utilizar. Los dos. Porque. Este. Lover. Del set. Kinky Glow. Que es el rojo. Me encanta. Para. Dar como. Un look. Bronceado. Ruborizado. Y ahora. Si coloco. Los dos tonos más claros. Para iluminar. Lo aplico también. Sobre el arco de la ceja. El arco de cupido. El centro de la nariz. El mentón. Miren que. En el mentón. Apliqué. Como. El último poquito. Que me. Quedaba en la brocha. No quiero que esta zona. Quede tan brillante. Y ahora que. Esta brocha. Ya está limpia. Pues que ya no tengo brillo en ella. Difumino. El polvo. Bueno. Difumino o sacudo. Miren como queda. La piel. De. Potochopeada. Para que todo esto. Deje de verse. Como así. Polvoso. Me voy a dar un buen baño. En. Fijador. De maquillaje. Este es. El makeup fixer. De. Inglot. Hasta que la piel. Quede así. Húmeda. Y mientras se seca. Me voy a hacer los labios. Deseenme suerte. Y ahora que parezco la loca más dramática. Voy a poner este. Labial líquido de boge. En el tono trufa. Una capa. Muy delgadita. Para poder manipular el color. Y difuminar con el negro. Si pongo mucho producto. Va a ser más difícil de trabajarlo. Voy a terminar este labio. Con un brillo. A ver. Sí. Es que quiero como un poquito. Un poquito de dimensión. Para que se vean aún más grandes los labios. Estoy utilizando el Diamond Sparks de Sammy. En el color rosa bronce. Así se ve. En definitiva. Mi amor por los looks básicos. Nunca cambiará. ¿Qué les pareció este look? Déjenme saber en los comentarios. Espero este video les haya gustado muchísimo. Si es fácil no olviden dejarme sus deditos arriba. Y suscribirse. Para seguir viendo muchísimo más contenido. Les agradezco mucho por estar por acá. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!